Las hipérboles son comunes en el mundo de internet, es decir, la mezcla de realidades con mentiras. Entonces sucede, una persona se identifica con una verdad y da por hecho que todo lo demás lo es, aunque se trate de mentiras. Pero este caso es todo menos auténtico. Y me extrañan sobremanera estos comentarios pseudo-intelectuales que critican mi postura al negar el fenómeno de Joshua Luke. Este caso que ahora veremos es exactamente lo mismo que el de Joshua Luke. Como expliqué en algún comentario, mi crítica no se dirige a canales de entretenimiento claramente declarados, como el del querido Dross. Que en miles de ocasiones dijo que era un canal de entretenimiento y se declara férreo, ateo y escéptico de todos. Si no, escúchenlo atentamente decirlo. A mucha gente le ha chocado que yo diga que soy ateo. Y les ha desgustado que yo haga tan pública esta manifestación intelectual. Porque el ateísmo no es una religión. El ateísmo tampoco es un dogma. Decir lo contrario es una falacia. Y muchos creyentes lo hacen. Pero decirlo es igual a sostener la hipótesis de yo tengo el vicio de no fumar. Como si no fumar fuera un vicio. Si la religión es algo y fumar es algo tú no puedes decir yo no creo o yo no fumo y meterlo en el mismo campo. El ateísmo es una posición intelectual. No es una religión. Y si yo lo sostengo y si yo lo hago público no es porque yo quiera chocar a nadie sino porque dentro de mis modestas capacidades quiero acercarme lo más posible a ese algo que se llama verdad. Y yo creo que el ateísmo es un excelente primer paso. Para mí las llamadas fuerzas de la oscuridad y me da pena jena decirlo porque me parece harta estupidez. Las llamadas fuerzas de la oscuridad las llamadas fuerzas paranormales los fantasmas, los poltergeists todas las potencias malditas, divinas extranormales son patrañas. Y lo peor de todo es que se puede hacer muy buen dinero con esas patrañas porque cualquiera se lo cree porque vende mucho. De hecho, es un ejemplo de honestidad como pocas se encuentran en internet. Mi crítica es a esos canales que no declaran que es entretenimiento y afirman, sin lugar a dudas que esta clase de hechos son evidencias de una actividad paranormal. Son los modernos Uri Gellers de Youtubers así lo llamo yo al menos un simple truco lo convierten y visten de algo más. ¿Por qué? Porque dejar el misterio no trazar una explicación y abonar por lo sobrenatural representa visitantes y seguidores a sus canales y esto se traduce en dinero. Tristemente, la gente en su inmensa mayoría no se permite pensar que todo puede ser un truco y al que amaga decirlo lo atacan como si fuera imposible presentar otra versión de los hechos. No quieren otra verdad. Es la que les vendieron y se acabó. Pero como quiero dejar zanjado de una buena vez que no todo lo que brilla es oro y que en TikTok y muchas redes sociales se puso de moda grabar actividad paranormal voy a presentar la explicación al caso de Mario con un toque de realidad. Primero empecemos. ¿Cómo se hace un truco para hacer aparecer un fantasma? Veamos a un ilusionista en acción. En el caso de Joshua Luke olvidé mencionar cuando se ve la silueta en la escuela tranquilamente puede ser una adaptación de la ilusión de Andrew Main conocida como Ghost Vision un genio para esta clase de efectos. Si se preguntan cómo se hace escríbanme en privado no es intención mía revelar un truco de forma pública de un colega. Así como Main enseña un espíritu paseándose por pasillos se puede proyectar en una casa o donde uno quiera. Espero que habiendo visto esto se den cuenta que con simples elementos y un poco de colaboración se pueden presentar un registro de supuesta actividad paranormal y hacerla pasar como auténtica. Al menos para muchas personas que así lo creen y que necesitan creerlo. En el caso de Mario el rostro siniestro que aparece en su tienda es el momento de mayor clímax en el video. Veámoslo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad que da miedo, no? Es el atractivo del video su punto fuerte y a la vez su debilidad. Porque nadie dudará al verlo que se trata de una simple máscara de efectos especiales. Años atrás me dediqué a estudiar efectos especiales y sé reconocer una máscara de este tipo cuando la veo. Pero por si tuvieran dudas le suena a la del juego del miedo pero con otro peinado obviamente. Sin embargo es el mismo tipo de fisonomía. Esto más allá del recorte de video que se percibe clarísimo donde se oscurece la imagen justamente cuando está apareciendo el espectro. Pero está de todo claro que se trata de una máscara de látex muy probablemente modificada de una existente y quizás como dije la del juego del miedo. Con todo esto que les digo no pido que me crean pero analicen el video teniendo en mente la navaja de Ockham que es más probable que un espíritu del más allá se materialice para la cámara posando claramente y viendo fijamente la cámara o que un hombre desesperado por promocionar su tienda haya urdido un engaño. Tanto en el caso de Joshua Luke como el de Mario son tiendas las que registran estos eventos tiendas que serán popularizadas por canales que difunden esta clase de contenido y obviamente se forran de dólares los bolsillos. Como estrategia de publicidad lo arcano siempre vende y atrae curiosos y si la tienda necesita un empujón que mejor que estos camelos pero será usted quien tenga la última palabra si te interesó esta clase de contenidos visita mi web cosmogono.com y entérate de cosas que no siempre publico en formato de video y cosas que el canal de youtube no me permite mi nombre es Sebastián Yarré y que tengas buenas noches la verdad y que no siempre nos vemos Gracias.